Una vez que lo confirmen los artistas, inmediatamente vamos a salir. Vamos a tener artistas, vamos a tener artistas desde el departamento, vamos a tener artistas provinciales y vamos a tener artistas que nos vayan a hacer sentir cómodos y felices. Cuando dice cambiar la temática, ¿a qué se refiere? No, diferentes temáticas, digo, en el aspecto de la modalidad en que se diseñaba la fiesta. Antes se hacían en ranchos, ahora van a pasar a hacer full tracks, hemos refaccionado la plaza en modo de inserio, vamos a darle un toque diferente, sin que pierda la esencia, pero sí cuidando toda la parte litúrgica, como así también el funcionamiento en general de lo que ha sido la fiesta de Santa Ocina. Y no ayunar la plaza como lo nuevo que tiene. Sí, tratar de ocupar la plaza de la mejor manera y sin que la plaza se deteriore, porque antes se subían vehículos, bueno, se produjo que se subieron parte de lo que fueron las veredas. Y la idea es contemplar que tenemos que cuidar, pero también generar una fiesta que esté a la altura de las anteriores fiestas o superior a lo que había. Allí entonces lo escuchamos a Juan José Orrego, el intendente de Santa Lucía, que comentaba entonces sobre esta próxima fiesta que ya está prevista, se va a realizar en diciembre, es la fiesta nacional, recordemos que tiene el catalogado como nacional, así que muchas expectativas para lo que pueda llegar a realizarse próximamente. Fiesta tradicional si las hay en la provincia de San Juan, que todos los meses de diciembre junta realmente muchos sanjuaninos que quieren ver un buen espectáculo. Histórica despedida de Horacio Guaraní en la fiesta nacional de Santa Lucía, era número permanente, así que es una fiesta con historia. Es una de las grandes fiestas que tiene la provincia, junto con la fiesta de la tradición, que tiene mucha historia, que hace muchos años está y que ha generado mucha alegría a generaciones y generaciones de San Juanino. Decía de la Feria Minera porque también nuestros compañeros hablaron con el hermano, con el diputado nacional Marcelo Orrego, que está en la Feria Minera y que mañana vamos a escuchar el testimonio. Exacto. Pero bueno.